y con nuevo corte de pelo estrenado, el doctor Carlos Gabriel García. Doctor, ¿cómo lo amanece? Muy bien, muy bien, arquitecto Calif Vichel, saludándolo con los afectos de siempre desde el estudio principal de Metrovisión, canal 62 de Aster y Claro, y la plataforma digital metrovisión.com.do. El aprecio de siempre y presto a servirle al pueblo dominicano en estas horas, que son horas de mucha tensión y donde se cometen muchos errores políticos. Es decir, que estas emisiones de A la 7 forman parte ya de la historia democrática de esta recta final del pueblo dominicano. Así es, doctor, usted nos tiene acostumbrado a traernos un cóctel siempre propedéutico, propositivo y en proyección de lo que es el quehacer diario en República Dominicana. a cinco días, cuatro ya hoy, cuatro días de las elecciones. Pues, ¿qué pone usted como tema de agenda para esta entrega de A la 7? Yo creo que el tema principal le corresponde, no al programa, sino a los hechos en sí, le corresponden apuntalarse en la realidad política nacional a la oposición. La oposición que está encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y sobre todo por su candidato presidencial, Luis Abinader, llamado ya presidente virtual de la República Dominicana, porque realmente lo que faltan son contar los votos. Todas las encuestas que son mediciones científicas de lo que está pasando en el mercado electoral de la República Dominicana, dicen y revelan que Luis Abinader es el próximo presidente de la República a partir de este fin de semana que venideros de los colegios electorales han sido convocados. Yo creo que ese es el tema principal, Calir, que nosotros tenemos que como punto prioritario de la agenda del programa correspondiente a este día, porque no puede dejarse distraer la oposición de los fuegos artificiales que está lanzando el gobierno, que son el resultado de la desesperación de que ven el tiempo pasando de manera inexorable y nada les resulta. Lo han practicado todo, Calir, para tratar de que esa candidatura prenda y no han podido prender en el seno del pueblo dominicano. Así que dejo como tema, programa, para que tú y yo podamos discutir sobre el mismo, esa visión que yo tengo de esta recta final de la campaña electoral que culmina precisamente este día 5 con la apertura de los colegios electorales. Usted sabe, doctor, que usted siempre prístino certero en lo que es la selección de los temas y su análisis. Pienso que pone de manifiesto lo que es el tema fundamental y para inscribirnos en esa dinámica, sobre todo con el marco de la desesperación del ED toda vez que tiene las elecciones perdidas, pienso, como usted apunta, que por el deseo de cambio del pueblo dominicano, por la oferta de Luis Sabinader, por lo que representa la legitimidad de la boleta de Luis Raquel y de su esposa, doña Raquel, como pareja presidencial, pues la República Dominicana habrá de hacer vencedor al PRN por encima del PLD con dos Danilos y Gonzalos. Usted me preguntará cómo es eso de dos Danilos y dos Gonzalos. Bueno, lo que pasa es que a raíz de lo que pasó el fin de semana pasado, hermano, que no sé en cuál de los Danilos o cuál de los dos Gonzalos creer. El Danilo que el viernes dice en Palacio, con un rostro compungido, que hay que observar las medidas sanitarias en su elección presidencial, o el que efectivamente estuvo en Puerto Plata con una manifestación, sin observar ninguna medida sanitaria, sin observar ningún retiro ni distanciamiento, en una manifestación política mejor que la del peregrino, usted lo recordará. Y lo propio el mismo cual de dos Gonzalos y el que llamaba, quedante en tu casa y qué sé yo cuánto y todas estas cosas, o el que estaba sin mascarilla junto con Abel Martínez, entre las pocas personas que le acompañaban en esa caravana. Yo pienso, hermano, que después que el PLD inclaustró tres meses a la población dominicana, que quebró una serie de empresas porque detuvo la maquinaria económica que le daban sustento, que abortó un proceso presidencial que debió celebrarse en mayo, usted lo recuerda, para esto, para entonces salir ahora con esta apachotada. Yo pienso que es un ejercicio vulgar, de doble moral, de un gobierno que nos tiene acostumbrados a eso, a decir una cosa, pero a hacer otra. Y por ese tipo de elementos es que la República Dominicana, la sociedad criolla en su mayoría, ha decidido votar, asumir y suscribir el cambio. Pero yo entiendo algo, doctor, hermano, amigos televidentes. Yo, aunque es reprochable la acción, la entiendo porque es fruto de la desesperación, como usted decía. Porque fíjese, cuando de subir al candidato presidencial oficial, pues primero trataron de extender la crisis, no funcionó. Trataron de amedrentar a las personas para que no fueran a votar, no funcionó. Al final trataron hasta de conquistar a Leonel, y tampoco funcionó. Yo no sé si usted vio, me gustaría escuchar su juicio sobre eso. Dos planteamientos que hizo el presidente Fernández, dos alocuciones por separada. Una, refiriéndose al perfil psicológico del candidato oficial, y la otra, refiriéndose al PLD. En la primera, dijo que había un problema de desconexión psicológica, porque no era posible que una persona, que usted puede decir que tiene diferencias con él, que él tiene diferencias con Luis como candidato, en nivel de políticas públicas, ¿no? Pero es un candidato. Ahora bien, que todavía una persona que se le corrija, mira, no son 500 años que tiene la República Dominicana, vamos para 200, y que continúe diciéndolo, bueno, dice Leonel Fernández, ahí es un problema. Y después dice que lo que hicieron que él fuera inobservando lo que era la regla de la democracia, queriendo convertir al PLD en un altar de brujos, pues que paguen las consecuencias ahora. Eso tiene al PLD sumido en un estado de desesperación. Sacan al presidente Medina a la calle porque el PLD está perdido. Mira, yo pienso igual que tú. Pero creo que la frontera entre la ficción y la realidad fue demasiado cruda para el alto mando del Partido de la Liberación Dominicana. Me refiero a dos encuestas que estallaron en el comité político del PLD y provocaron daños irreparables. Primero, la Galuch, que fue publicada, la Galuch hoy, fue publicada en la parte ya final de la campaña electoral. Ellos no habían publicado ninguna otra investigación en este proceso electoral. Y esos 53.7 que le otorgó la Galuch a Luis Abinader en relación a los demás porcentajes del candidato del gobierno y al doctor Leonel Fernández, fracturaron la dirección, el alto mando del Partido de la Liberación Dominicana. Pero cuando ya vino la Greenberg, Diario Libre, ya para cualquier analista, ese fue el tiro de gracia al proyecto presidencial del Partido de la Liberación Dominicana encabezada por Gonzalo Castillo. Entonces, a partir de esos momentos, de esos dos momentos muy difíciles para el Partido de la Liberación Dominicana, se ha iniciado una lucha anticipada, a tal punto que yo he tenido informaciones que la OTAN, encabezada por Francisco Javier García, que es un grupo de dirigentes del PLD, están ya montando el cuestionamiento a Danilo Medina como líder del partido y como presidente que quiere ser del PLD, porque él dejó como presidente del partido a Temisto Clementá de manera provisional, pero realmente sus intenciones es inmediatamente entregar el poder, asumir la dirección y el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana y ya hay un movimiento contestatario a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana para evitar que el presidente Medina asuma la dirección del partido como consecuencia de la forma errática en que ha conducido la organización a una derrota electoral. Porque si bien es cierto que la oposición se ha fortalecido y que tiene un candidato prácticamente imbatible que ha prendido en el corazón del pueblo dominicano, no es menos cierto también que el PLD ha sido conducido de manera errática desde el mismo inicio de la escogencia del candidato presidencial, que fue el origen de la división del Partido de la Liberación Dominicana y en una primera fase de la destrucción de su propio equipo al imponerle a este candidato al resto de los precandidatos que formaban parte de lo que ellos denominaron el danilismo. Entonces, esa fisura entre el presidente Medina y el expresidente Leónel Fernández hizo colapsar todas las posibilidades del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, estas dos encuestas fueron como la especie de conclusión de ese capítulo de errores tras errores que se vinieron precipitando hasta llegar donde están hoy, que no tienen ninguna posibilidad de retener el poder. Ellos lo admiten en la soledad y lo admiten en las reuniones internas de ellos y también lo dejan ver en los discursos que pronuncian cuando son traicionados por su interioridad. Porque el propio presidente Medina, en dos alocuciones, ha admitido su derrota electoral cuando dijo en una ocasión que por lo menos el Senado de la República debería ser discutido por ellos para ver de qué manera pueden dominarlo. Esa es una admisión de que en lo presidencial no tienen nada que buscar. Yo te lo había dicho en otro programa, a ti y al pueblo dominicano. Mira, ellos abandonaron la presidencia de la República, saben que no tienen nada que buscar, están derrotados. Lo que están tratando de hacer ahora es preservar su presencia en la mayor medida posible en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Pero en la presidencia no tienen nada que buscar. Y los números de la Greenville, los números de la Gallup, sellaron prácticamente esa victoria de Luis Abinader. ¿Qué yo pienso, Calir? Que en estos cinco días que quedan para las elecciones, el Partido Revolucionario Moderno no se puede dejar de distraer de las estrategias del Partido de la Liberación Dominicana ni del presidente Medina. Tienen que concentrarse en el tema electoral, preparar los delegados, preparar los equipos que dinamizan las mesas electorales, llevando a los electores a suragar. Tienen que concentrarse en la logística para ese día porque la victoria está en la mano y el PLD lo sabe y está tratando de distraer que agarra un narquito por allí y un narquito por aquí y son los americanos los que le contestan. Tú recuerda la otra vez que en el ferry, en uno de los trailers que cargaba el ferry que conduce desde Santo Domingo a San Juan, los americanos agarraron más de 200 kilos de cocaína en aquella oportunidad cuando el PLD intentó enrostrarle la cocaína o un narcotraficante de la región sur al PRM. Ahora el gobierno trata de captar la atención pública por una persona acusada de lavado y activo en La Vega que es esposo de una candidata diputada y son los americanos a los que le contestan atrapando otro cargamento en el ferry hoy precisamente. Es que ese tema está totalmente anulado para la campaña electoral y cada vez que tratan de sacar la cabeza entonces pasa esto. Mira, Estados Unidos confisca 260 kilos de cocaína en el ferry que salió de Santo Domingo. En dos semanas llevan casi media tonelada de cocaína lo que te dice a ti claramente que no tienen temas están derrotados y han ido a un escenario donde Luis es imbatible porque si hay un candidato moralmente y éticamente imbatible en la República Dominicana es Luis Abinader desde el punto de vista familiar desde el punto de vista político como ciudadano como padre de familia como profesional es decir estamos frente a una derrota política y estamos en presencia de los últimos últimos aletazos de la fiera herida pero hay que rematarla en las urnas llevando a la gente a votar y garantizando que esos votos se cuenten. Mira hermano usted ha puesto varios puntos sobre la mesa importantes lo primero es eso que usted habla de la desesperación del PLD y de la decisión a través del voto la salida de Medina en virtud de esto tiene varias lecturas que me gustaría compartir con usted mire por ejemplo yo siento que hay una lectura de contenido y una de propósito lo primero es que Danilo Medina nunca y usted lo recordará nunca salió con el COVID-19 despachaba desde allá desde Palacio muy enmascarado pero nunca salió ahora en este contexto que ve que el PLD perdió como lo dicen las encuestas pues entonces sale pero al él salir como usted apuntó él reconoce y valida lo que las encuestas todas las series dijeron la semana pasada que el candidato oficial a duras penas se rebasa el 30% mientras Luis Abinader se proyecta a ganar con un 50% en la primera vuelta lo segundo es que el concepto de sangre nueva pues se cayó no funcionó ¿por qué? porque al presidente de la república salir de forma desesperada a atrapar a apuntalar a tratar de sustentar su candidato le endosa todo el desgaste gubernamental y el hastío vamos a decirle a un buen dominicano que el dominicano está harto de la misma gente por 16 años estamos hablando de Euclide Gutiérrez que tiene 16 años hermano de Alma Fernández que tiene 16 años ahí hermano de Monchi Fadul que tiene 16 años ahí hermano como muchos más y eso lo que hace es restarle aún más lo que es la proyección de ese puntaje que tiene otra cosa importante que usted debió haberla advertido y es que cuando Danilo sale a hacer el señalamiento de lo que él define como perfil de los delegados descalifica inmediatamente al propio candidato y también a los dirigentes del partido porque él dice no queremos señoritos en las mesas los delegados tienen que tener capacidad de adiestramiento y capacidad expositiva y yo le pregunto a usted mi querido doctor de los amigos televidentes pero si eso es necesario para los delegados pero para el candidato debería ser más necesario aunque no tiene el candidato oficial ni capacidad ni tampoco adiestramiento en ningún sentido creo que está más que claro ¿no? entonces en la segunda parte con los dirigentes cuando dice que no quiere señoritos y que no es para que le den cinco mil pesos porque lo que está en juego vale más que eso entonces usted está enviando a la conflagración a que dejen la vida esos compañeros para entregarle el gobierno a señoritos ¿cómo pasó? porque los que ganaron el triunfo del PLD no fueron los que disfrutaron de ese gobierno fíjese el entorno que presenta la boleta de Castillo que no tiene nada que ver con lo que es el PLD por eso usted con esa visión característica atinada que tiene definió una candidatura oficialista con una crisis de identidad con su partido porque no se conecta no representa no se vincula con lo que es el PLD entonces esta situación esta situación no debe la salida de Danilo generar algún nivel de preocupación por algunos sectores no, no, no porque cualquiera pudiera pensar bueno este hombre es presidente de la república los recursos del estado están acostumbrados a usarlo se van a imponer miren no ustedes saben por qué ese político intentó imponer una reelección no pudo ese grupo político con un candidato equivocado intentó hacer una opción ganadora dividió el partido ese grupo político que apoyó a las municipales las perdió hasta en San Juan perdieron oigan bien San Juan perdieron entonces ahora este domingo también va a perder porque el pueblo dominicano quiere a Luis Sabinader y que mira Calir dígame dígame en el tema de la candidatura presidencial para mí ellos saben que están derrotados y cuando ya lo que está haciendo buscando senadores de apelar a un argumento de carácter ético y moral le dan la oportunidad a la población electoral de poner en una balanza la carrera pública y la vida privada de Luis y la de cada uno de los miembros de la comisión política del PLD y no hay un solo miembro de la comisión política del PLD más serio más honrado más honorable que Luis Sabinader es decir que han cometido un error grave en tratar de deslizar la campaña hacia ese escenario de lo ético y de lo moral porque Luis Sabinader es más serio más responsable y más honorable que todos los miembros del comité político del partido de la liberación dominicana hoy con este bloque es tan real lo que usted dice que ellos ya no están buscando la presidencial no 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 el presidente Medina de forma inteligente lo que está es tratando de buscar legisladores tanto en la cámara alta como la baja que sean leales a él él es un parlamentario él sabe que es el primer poder del estado y él sabe que desde allí podrá tener y gravitar con algún nivel de influencia cuando salga de la presidencia sin poder retornar fíjese si es real lo que decimos que el tiempo no nos da para juramentar las personas que están vinculándose apoyando a Luis solamente vea el día de ayer en donde la ex candidata a la vicealcaldía de San Cristóbal del PLD pasó a apoyar a Luis y también en un hecho sorprendente el embajador dominicano en Egipto plenipotenciario el diputado el tres veces diputado Aquiles de Ledesma que pertenece al partido revolucionario dominicano colega suyo doctor pasó a apoyar a Luis Abinader entonces hasta los funcionarios un embajador hasta ese nivel está suscribiendo a Luis Abinader es que el tiempo de cambio ha llegado y República Dominicana tendrá un nuevo presidente con el poder para la gente llamado Luis Abinader en Aster nos sentimos satisfechos de contar con el centro de atención al cliente más grande moderno y variado de todo el país nuestra central y equipos telefónicos son los más modernos del mercado lo que nos permite atenderles en el menor tiempo posible tenemos un calificado equipo humano que les atenderá con relación a cualquier información que necesite sobre nuestros productos estatus de nuevas instalaciones reportes de averías actividades y eventos como ustedes son muy importantes para nosotros dependiendo de sus necesidades clasificamos y atendemos cuidadosamente cada llamada esto deja como resultado un servicio exclusivo y confiable contáctenos desde Santo Domingo al 809-908-4000 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8330 somos una empresa del grupo medios telemicro yo soy la estrella soy Aster desde el momento en que te planificas para viajar un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro mientras preparas tus maletas vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable durante tu chequeo ya nos hemos asegurado que cada certificación cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida en el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la organización de aviación civil internacional OASI Instituto Dominicano de Aviación Civil Irak Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil ¿Quién es Demóstenes Martínez? Demóstenes Martínez es mi candidato porque es leal solidario democrático íntegro es una persona en la cual se puede confiar por las cualidades morales que presenta el diputado Martínez le vengo dando seguimiento honestidad transparencia lealtad capacidad Demóstenes Martínez es mi candidato por el tipo de persona que eres seriedad responsabilidad honesto sincero amable humanitario Demóstenes Martínez el diputado de la patria es mi candidato Demóstenes Martínez el diputado de la patria es mi candidato ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO Escuela Dominicana de Comunicación Oral cursos de oratoria maestría de ceremonias locución relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados Información 809-530-2855 Whatsapp 809-763-1823 Búscanos en Facebook Twitter e Instagram Arroba Escuela EDOCO Solo se aprende a hablar Hablando ¡Aquí está esto! Estamos de nuevo en el escenario debemos felicitar y sé que lo hago a nombre suyo y a nombre mío al próximo presidente de la república porque ya se ha reincorporado a su agenda política después de vencer el contagio que le comunicó al país del COVID-19 ya está reintegrado fue al comando de campaña en el día de ayer y ya empezó a juramentar figuras y movimientos que apoyan a pocas horas de las elecciones mire cómo está la gente en tropel procurando apoyar y colocarse del lado correcto de la historia apoyando a Luis Abinader Le damos gracias a Dios que puso su mano sanadora sobre la familia Abinader tanto él y su esposa Doña Raquel que ya salieron negativo en la prueba y ya que usted apunte están pues en acción total esperemos que las niñas también prontamente se recuperen y en ocasión de eso permítame felicitar la actitud gallarda valiente correcta de la hija de Luis y de Doña Raquel por la respuesta que le dio al amigo Miguel Guerrero el periodista que osó dentro de este mar de rastrerías políticas que se estilan de un partido desesperado como el PLD que ya perdió las elecciones pues como cuestionar la veracidad o no de la situación de salud de la familia y ella le dijo está bien si es mentira que yo no habla bien de la transparencia de esa pareja oiga el término que estoy usando de la pareja presidencial que es una pareja real no es un matrimonio es un matrimonio real en donde hay compenetración por eso algunos comentaristas muy pocos no entender la naturaleza de este tipo de uniones pero como el que le da a los dos al mismo tiempo pero claro si son mar y mujer los raros que no le de a los dos entienden entonces así así está bien jamás que ese personaje iba a descender al fango para caer en los niveles en que yo he visto que ha caído en las redes sociales yo siempre he tenido un código Calir y lo tenía Balaguer lo tenía Peña Gómez ataca fieramente a tu competidor político en este caso si es una un candidato que aspira a la misma posición que tú pero no ataque su familia no ataque su entorno familiar si son políticos eso es otra cosa pero en el caso familiar mira Balaguer Calir en un momento dado Balaguer supo enfrentar gallardamente cuando se le imputaba algún hecho a sus hermanas la defendía más que a él mismo él decía que con él podían entrar al debate de cualquier manera fieramente pero preservaba el honor familiar y yo creo que este señor se excedió en ese ejercicio de la ambonería política que yo he visto en que ha caído realmente se excedió y llegó hasta las niñas llegó hasta he visto cosas también de Luis ha tenido a veces que contestarle con algunos excesos que ha cometido y es lamentable porque yo lo situaba en otro escenario diferente en el al que ha caído en el día de hoy arquitecto vamos a en este segundo segmento a tomarle la palabra al candidato presidencial y próximo presidente de la república Luis Abinader porque él ha trazado el camino que debe seguir ese ejército cívico del partido revolucionario moderno que ha dicho Luis Abinader en uno de sus momentos de prácticamente cierre de campaña que hay que convertir en votos toda la simpatía que las encuestas le atribuyen a su figura política es decir ese 56% que dice la Greenberg que tiene Luis Abinader lo que quiero decir es que de cada 100 electores 56 dijeron que van a votar por Luis en las elecciones eso hay que llevarlo a las urnas hay que convertirlo en votos hay que trasladar a esa persona hay que tener un inventario de a quien hay que prestarle una silla rueda a quien hay que mandarlo a buscar un carro a quien hay que darle un auxilio de cualquier naturaleza para que vaya a las urnas y vote a favor de Luis Abinader cada voto cuenta no se me olvida nunca una frase de su amigo Balaguer que decía un grano no llene el granero pero ayuda a su compañero es decir cada voto cuenta para que esa pareja que usted está viendo ahí de Luis Abinader candidato presidencial y doña Raquel Peña candidata vicepresidencial en pocos días se estén instalando en el Palacio Nacional a dirigir los destinos nacionales de manera correcta de manera transparente castigando la impunidad y promoviendo el honor la dignidad y las políticas inclusivas las políticas que tantos años ha esperado el pueblo dominicano ¿cuántas veces usted no ha escuchado que crecimos 5, 6, 7 hasta 8% escuché en una oportunidad pero no hay Calir una justa distribución del ingreso nacional entonces tenemos que entrar con Luis Abinader en ese gran escenario donde la riqueza nacional sea mejor distribuida donde no existan los privilegios y donde la igualdad de condiciones la igualdad de oportunidades sean para todos de la misma manera mire usted ha dado en la diana con eso de que cada voto cuenta recuerde que Saturnino allí en Pedernales en el proceso electoral del 2012 16 no fue senador por 3 votos 3 votos si tal vez algunas de las personas que le apoyaban habrían preferido no irse a la Loma o a tal o cual sitio y hubieran votado tal vez eso se define distinto entonces cada voto cuenta y el proceso de construcción de la voluntad no se gana el último día pero se formaliza el día de las elecciones es como un proceso usted tiene ese día que validar lo que dicen las encuestas y lo que es la realidad que todo el mundo quiere que Luis Abinader encabece el cambio en República Dominicana por eso fíjese que el gobierno de manera de manera artera circulando de Villajuana de Jaina de Puerto Plata y demás trata de dar rienda suelta ahora buscando que haya un disparo en el tema del contagio para que la gente se asuste y no vaya a votar no señores todo eso es truco todo eso es teatro para tratar de evitar lo que a todas luces es inevitable que el PLD se va entonces este día este próximo domingo ya ni siquiera estamos hablando de un mes este próximo domingo todo el que usted pueda convocar cargar ayudar para que vaya a votar llevarlo y ir nosotros mismos empezando por nuestra familia a votar en el número 2 del PRM a votar Luis Abinader si hay un lugar seguro donde no hay riesgo de contagio ese es el día de las elecciones en los colegios cuando una persona va al supermercado corre más riesgo cuando una persona va a la farmacia coge más riesgo cuando está en el transporte público corre más riesgo que ahí por vía de consecuencia esta nueva normalidad nos permite observar los protocolos a los fines de poder ir a votar por eso lo importante en este tramo es ya no la propaganda que hace el gobierno ni lo otro de que ellos ir a votar ir a votar bien por Luis Abinader mire arquitecto yo quiero que usted y yo para cerrar este segmento podamos abordar un tema que muy pocas veces es tocado con la profundidad de vida usted recuerda que en múltiples ocasiones se ha señalado que la República Dominicana el clientelismo tiene sus efectos que puede incluso hasta inclinar procesos electorales a favor de propuestas que a última hora hacen un ejercicio abusivo de los recursos públicos sin embargo en esta oportunidad arquitecto Calín Micheri pueblo dominicano hay que destacar que se han gastado todos los millones del mundo humanamente imaginable y no han podido torcer la voluntad del pueblo dominicano se ha dado gas se ha dado pan se ha dado sanchichón se ha dado dinero se ha utilizado préstamos internacionales y nacionales al por mayor y detalle y no han podido torcer la voluntad del pueblo dominicano que en las encuestas sigue marcando como el primer día con Luis Abinader como próximo presidente de la República las estas independientes porque yo no estoy hablando de las encuestas capturadas por el gobierno cuando usted me habla de que de Sisma 2 Sisma que si yo que si Latinoamérica usted me está hablando de compañías que están capturadas por el gobierno pero cuando usted habla de la Galo que trabaja para un periódico que no tiene candidatura sino un empresario honorable distinguido que forma parte ya de la historia empresarial de este país como Pepín Corripio dice que prácticamente 20 puntos le lleva ahí en esa le lleva Luis Abinader a Gonzalo Castillo y en la Greenville le lleva de 56 prácticamente se está disparando ya al 60 por 1 yo lo que le quiero decir es lo siguiente no se ha podido comprar la voluntad de este pueblo este pueblo sigue firme y así se mantiene en esta recta final apoyando a Luis Abinader y eso hay que destacarlo porque siempre usted y yo también hemos criticado esa cultura del clientelismo usted y yo hemos dicho aquí que no es justo que un elector venda su voto por una jumbo ni por un frikitaki un día y que los 4 años entonces pase herido por las políticas públicas equivocadas de ese equipo por el cual usted votó a la venta de su conciencia pero en esta oportunidad mire no han podido torcerle la voluntad al pueblo dominicano siendo la candidatura más costosa yo creo que en la democracia dominicana no ha existido ningún otro candidato que le haya costado tanto dinero al pueblo dominicano porque ese dinero es del pueblo dominicano ese no es dinero que sale de su bolsillo cuando usted ve que toman un préstamo de 100 millones de dólares para pagarle a contratistas usted sabe lo que hay detrás para la recta final de esta campaña entonces ese dinero un dinero del pueblo dominicano sin embargo Calir y me gustaría escucharte sobre este tema no pudieron torcer la voluntad del pueblo dominicano que sigue respaldando mayoritariamente a Luis Abinader como próximo presidente de la República Dominicana mire doctor la explicación que tiene eso usted la ha dado en otros programas definiendo solamente el elemento fundamental que sustenta esta candidatura y es que aquí no hay solamente un cambio de presidente no 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 aquí hay un cambio de modelo político y de gestión pública y cuando esos cambios se dan en virtud de que rompen ciclos que van más allá del mero hecho coyuntural de elecciones sino que se cambian patrones de conducta pues general entonces pasa que no obstante los recursos se vence y la población se superpone se yergue como soberano e impone a su nuevo mandatario por encima de aquel que con dádivas con lisonja o con recursos del estado quisiera torcer su voluntad si hacemos un recuerdo histórico de casi la mitad del siglo 20 hacia acá podremos ver algunos hitos similares a lo que está pasando con Luis Abinader por ejemplo en 1930 inició una dictadura férrea pues matizada por una mano de hierro que administró la república dominicana y que a decir de Juan Bosch fue el gran organizador del estado moderno dominicano me refiero a Rafael Leonidas Trujillo Molina cuando vino el proceso electoral el primero democrático post dictadura en diciembre de 1962 usted sabe que entre otros competían Viriato Fiallo que se quedó con su hermano Antinoe y era de los antitrujillistas sin embargo el profesor Juan Bosch pues pudo ganar ese proceso electoral por encima de todo lo que se hizo ¿por qué? porque era una persona que rompía un ciclo y daba inicio a todo un proceso nuevo de un esquema distinto de la república dominicana todos sabemos el accidente histórico antidemocrático del golpe de estado que degeneró la revolución del 65 y no obstante en el 66 la tropa interventora desde lo forano impuso el doctor Balaguer en 1978 se repitió el proceso y no obstante que se hacía caña desde la punta de los fusiles con recursos del estado con compulsión y violencia el pueblo dominicano le pasó por encima y eligió a un demócrata como Antonio Guzmán ahí el estribillo le cogemos la fundita y no somos reformistas lo propio pasó nuevamente después cuando no sé en el proceso en 1996 con León del Fernández que Balaguer de alguna forma u otra por el tema Peña Gómez pero abre un ciclo ese ciclo de Joaquín Balaguer León del Fernández ahora y no obstante aunque tuvo una interrupción de cuatro años pero tienen 16 en línea no obstante como usted apunta que también es importante que ya hubo un precedente de un candidato que costó mucho que fue el actual presidente de la república recuerde que el déficit fiscal fiscal de 40 mil millones de pesos que se le indicó a Fernández fue para lograr la candidatura de Medina que no subía contra Hipólito recuérdelo entonces en este momento una opción como la de Luis Abinader transparente de presente y de futuro ha logrado encarnar el en República Dominicana y yo solo hago unos detalles usted había visto un candidato en República Dominicana que en Cuba de Salud tuviera el nivel de transparencia de responsabilidad que ha tenido Luis Abinader en decirle al país y al mundo miren si yo tengo COVID cuando usted sabe perfectamente que cuando Joaquín Balaguer estaba ciego hasta usaban trucos de poner libros de colores y él decía pásenme eso que está al lado del libro verde para creer que él estaba ciego o que cuando estaba enfermo el doctor Peña Gómez algo que era inocultable fue el que vino a decirse al mundo Sirius Abinader es un hombre que practica la transparencia y eso es fina con un mundo de umbral del siglo XXI por eso lo que usted dice no valdrá dádivas no valdrá lisonjas no valdrá recursos del Estado el pueblo dominicano está decidido a que lo vea para la gente y va a ser a Luis Abinader presidente indudablemente que ya yo creo que el panorama político de la República Dominicana arquitecto está definido ya cualquier incidente que pueda ocurrir de aquí al domingo no va a trastornar no va a modificar el cuadro electoral por eso el gobierno lo que tiene que procurar es el garante de la convivencia civilizada del pueblo dominicano y de una transición eficaz hay que tener mucho cuidado cuando tú eres función de un gobierno que está terminando Calder porque muchas veces en la toma acciones que luego te traen serias consecuencias en el caso de me voy a remontar solo a un caso yo recuerdo que al gobierno de Jorge Blanco le prohibieron aterrizar en el helicóptero él no podía tú sabes que él tenía problemas motores ¿verdad? él no podía normalmente desplazarse hacer su campaña y para hacerse la más difícil le prohibieron transitar o sea transportarse en el helicóptero que él usaba dicen sus más íntimos colaboradores que esa decisión fue suficiente para él luego tomar venganza del equipo completo de gobierno anterior entonces hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado porque cuando tú eres maltillo puede golpear fuerte pero cuando te corresponde ser el clavo aguanta aguanta entonces estamos a ley de horas para definir el poder político que todas las encuestas dicen quien será el próximo presidente de la república entonces si a usted le ordenan molestar al próximo presidente de la república si a usted le ordenan crear situaciones artificiales que no se corresponden con la verdad que usted sabe que lo que usted está haciendo no es correcto tenga cuidado porque después a usted lo abandonan a usted lo dejan solo y cuando usted empieza a tener la consecuencia de esa acción ya es tarde ya no le cogen ni la llamada y la tiene ya usted no puede llamar al jefe y dice jefe no usted es solo que va a aguantar entonces tenga mucho cuidado ese es mi consejo a los funcionarios que están en instituciones sensibles que pudieran ser utilizadas para molestar para crear ruido para crear situaciones enojosas que no tienen necesariamente que ser parte de este juego democrático aquí lo que hay es que acudir el domingo a la zurna y contar los votos ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ninguno ninguno pero ahora lo que pasa doctor es que cuando dicen por ahí que la descalificación es una subcategoría de la razón entonces cuando usted tiene que apelar a estos esquemas rastreros que muchas veces se dan es porque ya no tiene argumentación porque ¿qué puede ofrecerle el partido de la liberación dominicana a este país? ¿qué puede presentarle? ¿qué puede sustentar? nada lo que puede presentar es una colección de gente que le ha ido muy bien en el gobierno contra una gran mayoría que está desprovista absolutamente de todo fíjese cómo y ahí le pongo atención a lo que usted decía fíjese cómo usted hablaba de la distribución y redistribución de las riquezas se dan unas perspectivas orgánicas y unas estadísticas en el banco central que usted dice bueno pero ¿dónde es que vivimos? ¿es en Suiza o en República Dominicana? y eso me recuerda lo que me enseñó un profesor de economía que decía la estadística es lo siguiente aquí ya vemos 20 personas en este curso entonces aquí yo traigo 50 pollos pero de los 50 pollos yo se los voy a dar a 5 personas cuando se hace la estadística toca prácticamente de a 2.1 pollos por persona pero la estadística no verifica que los 50 pollos tienen 5 se da cuenta entonces ese es el problema la redistribución la puede hacer efectivamente un hombre que tiene una visión de Estado que tiene una vinculación y que tiene intención real y capacidad de solución no un modelo que ya viene desgastando sobre el empréstito internacional sobre el abuso de los recursos del Estado sobre la indolencia en lo que es la realidad de cada dominicano venir ahora a querer después de 16 años decir que va a ser lo que no hizo pero imposible doctor dígaselo usted yo creo que podemos hacer una pausa porque me gustaría tratar un tema contigo a raíz de un título que se permitió un periódico de carácter nacional colocar para definir los candidatos presidenciales dice dos empresarios y un expresidente se disputan la presidencia de la república me gustaría en el caso de los dos empresarios establecer la distinción que existe entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo si usted así lo considera el lugar vamos a la pausa y regresamos inmediatamente para cerrar con ese tema perfecto en Aster nos sentimos satisfechos de contar con el centro de atención al cliente más grande moderno y variado de todo el país nuestra central y equipos telefónicos son los más modernos del mercado lo que nos permite atenderles en el menor tiempo posible tenemos un calificado equipo humano que les atenderá con relación a cualquier información que necesite sobre nuestros productos estatus de nuevas instalaciones reportes de averías actividades y eventos como ustedes son muy importantes para nosotros dependiendo de sus necesidades clasificamos y atendemos cuidadosamente cada llamada esto deja como resultado un servicio exclusivo y confiable contáctenos desde Santo Domingo al 809-908-4000 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8330 somos una empresa del grupo medios telemicro yo soy la estrella soy Aster desde el momento en que te planificas para viajar un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro mientras preparas tus maletas vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable durante tu chequeo ya nos hemos asegurado que cada certificación cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida en el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la organización de aviación civil internacional OASI Instituto Dominicano de Aviación Civil IRAC garantía de la seguridad operacional de la aviación civil ¿Quién es Demóstenes Martínez? Demóstenes Martínez es mi candidato porque es leal solidario democrático íntegro es una persona en la cual se puede confiar Por las cualidades morales que presenta el diputado Martínez le vengo dando seguimiento honestidad transparencia lealtad capacidad Demóstenes Martínez es mi candidato por el tipo de persona que es seriedad responsabilidad honesto sincero amable humanitario Demóstenes Martínez el diputado de la patria es mi candidato Demóstenes Martínez el diputado de la patria es mi candidato ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO Escuela Dominicana de Comunicación Oral cursos de oratoria maestría de ceremonias locución relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados Información 809-530-2855 WhatsApp 809-763-1823 Búscanos en Facebook Twitter e Instagram Arroba Escuela EDOCO Solo se aprende a hablar Hablando Arquitecto estamos ya en la parte final no nos va a dar tiempo parece a tocar el tema a profundidad porque apenas quedan cinco minutos pero yo creo que ese tema tenemos que abordarlo mañana Arquitecto el de los perfiles de los candidatos porque hay que establecer la diferencia clara que hay entre uno y otro es verdad que son dos empresarios pero mire la comparación ofende entonces vamos si usted quiere yo le exhorto y le curso la invitación para que mañana abordemos ese tema a profundidad y quedarnos hoy en el tema de carácter electoral que hemos querido orientar a la legión de seguidores de Luis Abinader en el sentido de que hay que convertir en votos las grandes simpatías que reflejan todas las encuestas él dejó otro mensaje Arquitecto en una de sus comparecencias sobre ese mismo tema dijo hay que procurar la votación más alta posible para evitar los pataleos yo creo que eso tiene un mensaje ¿qué le parece? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y ya le va diciendo la madera correcta y la visión profunda de Luis porque estamos seguros que renunciar al privilegio de 16 años de gobierno no estaría fácil y este gobierno que ha demostrado que es inescrupuloso para cualquier acción se presta para todos incluso se habló de hasta un plan en la operatividad de las mesas de llevar gente que se desmayara de gente que callara con el COVID todas esas locuras pero son parte de la desesperación dicen por ahí que el que está desesperado tiene un clavo carriente esa es la verdad entonces lo único que puede con arrestar todo eso es un colchón una sábana amplia de votación para que no haya ni siquiera mucha cuestión con pataleo así es mire arquitecto todo parece indicar que será sobre 20 puntos que le va a llevar Luis al candidato del gobierno ahí no hay lugar a pataleo ahí no hay lugar a recriminaciones electorales ni a procurar excusas que traten de evitar esa derrota una derrota de 20 puntos Calir cuánto son 7 millones 7.5 millones de electores ponga usted que vaya a votar el 50 o el 60% cada punto Calir creo que son 50 mil o 100 mil votos exactamente si fuéramos a cálculo por la abstención que se le resta anda por lo que usted dice entonces usted se imagina un candidato que le lleven 20 puntos 20 puntos eso es por usted callarse la boca a partir de ahí así mismo arquitecto lo dejo para que usted despedida el programa mañana vamos a presentar esos perfiles de los candidatos vamos a hablar de la trayectoria de Luis de la trayectoria de Gonzalo y la trayectoria también del expresidente Fernández vamos a analizar esos perfiles en el programa de mañana me gusta ese tema aunque yo todavía no estoy muy convencido de que Luis califique como empresario únicamente porque si hay un político que se ha formado al tesón del tiempo con detenimiento con la calma con la pausa necesaria es Luis a diferencia del candidato oficial que es una improvisación como candidato político pero como empresario también porque no es verdad que esas empresas antes del 2012 tenían ningún nivel de impacto entonces eso hay que ver en su contexto pero eso será materia de mañana por ahora nos despedimos no sin antes recordarles que tenemos una cita por acá por Metrovisión mañana a las 7 pasen feliz resto de la jornada con la punta Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.